Hola, ¿cómo han estado? Hoy les voy a platicar lo que me pasó el día sábado, amigos, no me lo esperaba. Fue como una coincidencia muy interesante, porque por aquí en comentarios me preguntaron que si ya soy mexicana o no, o planeo hacer una en futura. Bueno, de eso se va a tratar el video de hoy. Y el sábado fui a hacer un trámite de mi hijo y llevamos todo. La documentación que se pedía, bueno, entre ellas era acta de nacimiento de él. Pues él ya no tiene ni tres ni cinco años, ya es adolescente. Y pues la situación era que cuando nos pidieran acta de nacimiento, resulta... Bueno, la persona que recibía documentación dice, ¿y usted es mexicana? Y pues pensé que necesitaban mi credencial de residente permanente o algún otro documento de estos. Digo, ah, ¿te doy mi tarjeta de residente? Dice, no, 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 este, ¿na más es mexicana? ¿Se naturalizó o no? Y yo, pues no, no me he naturalizado. Y pues hasta ahí terminó nuestro trámite. Nos dieron los documentos de vuelta porque en el acta de nacimiento venía mal la nacionalidad, bueno, mía, de mamá. Y bueno, ahorita justo vengo del registro civil, ya me lo corrigieron muy rápido porque decía, mi nombre, mi apellido y nacionalidad mexicana. Dije, ay, ya soy mexicana. Dije, ay, suena bonito. Pero, pero pues no es así. Y al final, dije, ya dos veces me preguntaron lo mismo hoy. Entonces, debo de este caso y debo platicarles que sí soy o no soy. Pues ya se enteraron que no soy mexicana. Amigos, no soy mexicana. Dentro de mi corazón me gustaría mucho naturalizarme algún día. Como tal la necesidad que necesite hacerlo porque no puedo vivir bien o no puedo hacer algo, no en absoluto. Realmente puedo hacer lo que quiero excepto de votar y adquirir bienes cerca de la playa. Son como 70 kilómetros. Si es más lejos, ya puedes comprar. Si es más cerca, no. Entonces, pues son las únicas limitaciones. Yo creo que ya, como yo soy residente permanente, pues puedes vivir sin ningún problema y pues aunque no seas de nacionalidad mexicana. Amigos, en Lituania no se acepta doble nacionalidad. Entonces, es uno de los motivos principales porque no me he naturalizado, yo creo. Porque al momento de aceptar la nacionalidad de aquí, perdería la de allá. Y no es de que, porque tengo ventajas como ir a Canadá o Estados Unidos sin visa porque ciudadanos lituanos no la necesitan. Simplemente avisa 72 horas antes en línea en el programa o plataforma, no sé qué sea. Se llama esta y, bueno, ya con eso que avisaste, es suficiente y entras al país. Claro, te pueden regresar por cualquier otra razón si algo no les parece, pero no necesites ir a tramitar visa y, bueno, todo ese proceso no lo necesitamos. Entonces, es una de las ventajas de tener nacionalidad de allá. Pero también hay una parte que, vaya, yo nací allí, allí crecí, allí vive mi mamá, allí está la casa de mi infancia. Entonces, sí sentiría muy feo de perderla. He escuchado que van a hacer un referéndum para votar y, tal vez, ya, pues, adoptar doble nacionalidad dentro del país. Entonces, si eso harían, en este caso, creo que sí, me naturalizaría. Sí lo harían, sí, porque tantos años viviendo aquí, pues, sí, uno quisiera ser el ciudadano de aquí. Así que, bueno, no soy mexicana, amigos, que sí me gustaría algún día hacerlo. Sí, es solamente, si algún día Lituania acepta doble nacionalidad, yo creo que sí iniciaría mi trámite de naturalización. Dios mío, tengo que entrenarme a decir esa palabra. Naturalización. Ya, ya me la aprendí. Yo, sinceramente, pensé que van a tardar mucho más tiempo en el registro civil para corregirla porque, pues, así es luego. Algún trámite aquí sí es tardado. Sí es tardado y es normal. Pero fueron muy rápidos. O sea, el trámite que no pude hacer fue el día sábado. Hoy estamos a lunes. Son las que 11, 12 de la mañana y ya tengo todo corregido. Entonces, yo creo que sí fue bastante rápido. Realmente creo que son como 5 años que llevaba esa acta de nacimiento a todos lados y nadie, absolutamente nadie, se dio cuenta. Y eso sí me sorprendió porque, pues, la he ocupado en muchos lugares. Pero bueno, ya ahorita la tenemos en orden. Y esas son las razones por qué no soy mexicana, por qué no me he naturalizado. Me despido aquí ya desde mi casita porque, ¿qué cree? Que se me acabó la fila en el auto. No pude terminar de grabar. Y antes de irme, les quería comentar que tengan cuidado con los documentos. Yo sé que ustedes sí todos los revisan y, bueno, no son como yo, despistados, que no lo revisaron. El detalle ahí es que no era acta de nacimiento que se midió con error desde un principio. Desde un principio se midió correctamente. Bueno, decía nacionalidad, lituana, etcétera. Pero hace años todas las actas de nacimiento se digitalizaron. Y, pues, yo creo que ahí fue el momento que apareció ese errorcito y, pues, no nos dimos cuenta de que apareció y, pues, la estuvimos ocupando. Así que sería todo por hoy. Muchas gracias por acompañar, por comentar, por apoyar. Y los veo en la próxima. Bye. Creo que sí. Si me naturalizaría. Si me naturalizaría. Me naturalizaría.